Un pequeño local junto al polifuncional Mustafa Mishan sirvió al PSOE como punto de arranque de cara a las elecciones generales del próximo 28 de abril. Antes de pedir oficialmente el voto y comenzar con el clásico ritual de la pegada de carteles, los tres candidatos socialistas charlaron con los vecinos. Hizo las veces de anfitrión el aspirante al Senado Ahmed Mohamed, que mencionó un epicentro desde la derecha como el motivo que le hizo embarcarse en el proyecto que le propusieron dos hombres como Manuel Hernández y Juan Gutiérrez. Mohamed invitó a todos a sumarse a una España solidaria, europea y feminista y comparó su partido con un barco en el que todos somos importantes desde el capitán a los remédios. En un barco, ese barco tiene un fin, un destino, ese destino es el bienestar de todos, un bienestar que solamente puede ser procurado por la socialdemocracia y esa socialdemocracia se llama Partido Obrero Español. En estos momentos estoy orgulloso y agradecido de que hayan confiado en mí y darme la posibilidad de formar parte de este gran proyecto. Blanca Gómez, la otra aspirante a la Cámara Alta, agradeció la acogida en un barrio maravilloso, destacando la ilusión que le hace el reto planteado. Todo un reto llevar al Congreso y al Senado las necesidades de la población ceutí y en particular a los más desfavorecidos. Todo un reto por delante que superaremos con honestidad, trabajo y empeño. Y todo un reto por delante de la mano de nuestro secretario general, Pedro Sánchez, conseguiremos la España que queremos. El candidato al Congreso, José Simón, acusó al Partido Popular de acordarse del Príncipe solo cuando sale el Cristo de Medina Celis, señalando que durante un paseo en la jornada de jueves por el barrio he visto situaciones que me han impresionado. En este capítulo mencionó desde la falta de empleo y barriada digna hasta encontrarme gente joven con problemas de salud básicos como los dentales. El Congresoable Socialista criticó que la única medida que tiene el PP para reactivar la economía sea fomentar la ludopatía y señaló que hay que buscar más sostenes para Ceuta que el sueldo de los funcionarios, para añadir a continuación que el tan cacareado milagro económico del Partido Popular está en la cárcel o en el caso de Ceuta, en los juzgados. He estado leyendo unos discursos de Guillermo Martínez y de Vivas hablando de lo que quieren a Ceuta, de que los ciudadanos ceutíes sabrán, por supuesto, reconocerle el mérito y todo lo que han hecho por Ceuta. ¿Dónde está el amor y su interés por Ceuta? En los juzgados. Están en los juzgados. Cerró el acto el secretario general del PSOE, Manuel Hernández, explicando que habían escogido el barrio tanto por su condición de gente trabajadora y humilde como por los orígenes y raíces del aspirante al Senado. Llamó finalmente a salir a ganar las elecciones del próximo 28 de abril. Y queremos ganar lo que se ha perdido en estos siete años de gobierno del Partido Popular y por ello hay que apostar por un proyecto ganador, un proyecto que es el proyecto del Partido Socialista Obrero Español. Por eso le pedimos a toda la ciudadanía que vote el próximo 28 de abril al Partido Socialista Obrero Español. Que voten a Pepe Simón, a Blanca Gómez y a Adil por Ceuta y para Ceuta. ¡A ganar, a ganar y a ganar! A la pegada de carteles asistieron varios miembros de la candidatura socialista para el 26 de mayo, así como a la delegada del gobierno, Salvador Mateos, entre otros destacados militantes del PSOE.